Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Elden Ring y venga vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior Decidí llegar a esta zona de gracia nuevamente porque no se acuerdan que llegamos hasta el castillo que se ve allá a lo lejos Y me acuerdo que justamente aquí abajito teníamos algo donde dice vamos a saltar a ver que hay Pero ahora es que me dio un terror bajar Que digo si bajo como me subo Vean que desde aquí se ve como una trampilla y siempre que hay una trampilla hay alguna clase de objeto interesante Así que vamos a tratar de bajar No, 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 que no me enferme, no me enferme de esa cosa Esa corrupción te mata enseguida eh A ver, por acá no puedo bajar definitivamente Vamos a recorrer toda la orilla hasta que podamos bajar de manera segura Sin quebrantar nuestra existencia Venga muerto Me pregunto si será una armadura eh, sinceramente está medio guapa Te digo que me recuerda bastante a lo de el astro Aquí hay otro mercader Bienvenido Querido, querido 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 Sí, justo de esta manera, justo de esta manera Bienvenido, querido 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 Ven, trade en nuestro emporio que se caminan Por favor, compre algo Yo pienso que estoy hambre Yo he estado hambre por tanto tiempo Por favor Por favor Te voy a comprar algo simplemente porque me dice que tienes hambre, campeón Vamos a ver Supongo que estos son para el... Vamos a comprar una Valen dos mil quinientos cada una, eh Dos mil quinientos cada una Eh... Ay... Dar las cosas muy caras, campeón Ya entiendo por qué tienes hambre Eh... 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 Te voy a comprar otra de estas, pero ya Me voy a comprar las tres, ahí está Ya... No hay nada Dar las cosas muy caras A ver si puedo bajar por aquí sin romperme las piernas Lo cual no, no, no creo Pero bueno, ese mercadero está muy escondido, eh A ver si me lo marca, perfecto Esta zona tiene zona de corrupción a full, eh No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Solo por la cantidad de gente muerta Es como que no tiene una pinta muy bonita No hay nada Muerto 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 ¿No sigues tú? Ahora estás muerto La verdad es que no sé cómo recorrer esto Alberto, ¿qué me dices? A ver, aunque sea por última vez Magnífica espada Bailando a meter los pedazos de lumbre Escarlata Podredumbra Escarlata Ahora voy a decir lo mismo Déjame ver tu última vez Podredumbra, Escarlata Perfecto Podredumbre Podredumbre Tiene un nombre súper complicado Yo estoy viendo la zona de grato Podredumbre Bueno, descansamos de aquí Estoy viendo algo gigantesco allá A ver qué es Esto también, ¿qué son? Aléjate Entonces eso que avientan literal es podredumbre, ¿no? Deja, a ver En general, ¿qué creen que se...? Les iba a decir que no son complicados, ¿eh? Pero... Los dos pisotones te andan matando A ver, este bicho ya se movió Venga, bichos malos Muévete Ahora sí voy a estar atando de cuántos lanzados Me da 500 almas No, no sale de rey doble Bueno, 500 almas es rápido, ¿eh? No les voy a mentir Tantas venenosas por toda esta zona, ¿eh? Literal es muerte toda esta zona Podría viajarse a escupir tu bicho raro ¿Tiene que haber una armadura? Que nos, este... Resista la podredumbre Podredumbre escarlata Vamos a decir a este... ¿Cómo se llama esto? Pregunto si tuviera algo de fuego A ver El pueblo les hace daño a las plantas, ¿no? Voy a creer que no se utiliza en magia Nos dan 500 también No sale mal, ¿eh? Sinceramente Hay muchos de estos bichitos, ¿eh? No, ninguno me suelta su armadura Lo bueno es que son fáciles de matar a estos, ¿eh? No son así como sea No son complicados Es muy fácil darme la espalda No me sueltas nada No me sueltan nada, ¿eh? Sí sé que hay un cadáver arriba, ¿eh? Ya lo vi ¡Ah, señor! He muerto Es como un lago, ¿no? ¿Qué encontramos de estas cositas? Yo creo Y ya vamos a bajar Creo que no te pueden soltar su armadura, ¿eh? Yo tenía la leve esperanza de que nos soltaran su armadura Porque tiene la pinta Guapetona Vamos a bajar por acá O sea, aquí estoy bien rápido con esa cosa, ¿eh? Le acabo de lanzar Le acabo de desperdiciar una... Sabe en qué paso, ¿eh? Definitivamente Oye, ¿qué es eso? ¿Es un perro? Creo que sí me pueden matar Bueno, me voy a bajar todo aquí, entonces ¡Ah, perfecto! ¡Ay! Se me dio veneno El más de toda mi vida, van a ver Bueno, lo bueno es que estar enfermo Si te acercas Ya no te importa mucho Hay que estar al tanto de la vida Ya me ha pasado más graves de gemora Simplemente por no estar viendo cuánto Nos dan hojas para hacer flechas envenenadas Nada, detenido y si va a pasar definitivamente Creo que incluso ¿Saben qué? Vamos a curarnos aquí Porque no me hagas ahorita las bolitas estas que nos compramos Que valen dos mil quinientos Para curarnos A ver, así Le damos por izquierda Vamos a matar a estos Con la leve esperanza de que nos den algo Ah, verdad Muy bien, ese piso Esto es podredombre No voy a morir Me da pinta de que se iba a parar No voy a morir Muy bien, no hay nada por acá Un cadáver a ver, podemos agarrar este por acá, ¿no? nos dieron báculo de meteorito meteorito es un báculo estándar, ¿no? los báculos estaban justamente acá potencia los hechizos de gravedad pues nada mal báculo de meteorito la ubicación es súper sencilla, mapa en global vamos diciendo, la zona de gracia más cercana es esta y bueno, está colgado en la pared ¿qué son plantitas de éstas, eh? ah, bongo, tóxico, no sé, verálo tiene una pinta de elastofos esta zona por suerte son débiles, eh ¿cuáles almas nos dan estos bichitos? ni siquiera me marca las almas, me da y y y y Por suerte son sencillos de matar, ¿eh? Tengo un hongo y el otro que nos dio Hongo Nos regalan hongo Me falta un toquecito para matarlos De humo, ¿eh? A ver, ¿qué me regaló? Las hongos Y aquí tenemos un conjunto Completo, a ver Sombrero de viajero Vestidura de viajero Guantaletes de viajero Y pantalones de viajero Además de botella de perfume Vamos a equiparlo Simplemente para ver cómo está el conjunto Sería justamente este Está al lado del conjunto de Dios Es este Viajero No voy a decir que es uno de los conjuntos más bonitos Pero conjunto de viajero Muy fácil de obtener Les muestro la ubicación Mapa en global Vamos disminuyendo La zona de gracia más cercana Vendría a ser esta Y bueno La verdad es que no es nada complicado De obtener A ver Tiene una resistencia regular Contra La inmunidad Que eso supongo que nos sirve Para la impureza Esta que vemos aquí cerca Vamos a llevarlo un rato Me falta la zona de la trampilla Que no se ve dónde estaba Acá arriba Sinceramente no me gusta el conjunto Está feíto Está feíto Pero qué se le va a hacer A ver Vamos a ver Cómo andamos Vale Nos encontramos en este cofre Y tendríamos Onda de piedra Eso supongo que es un hechizo Les muestro la ubicación Mapa en global Vamos disminuyendo La zona de gracia más cercana Es esta chicos Muy fácil de llegar Vamos a ver Creo que es un hechizo Yo como no soy mago Pues no me va a servir De nada Dice Invoca rocas Desde la tierra Y hazlas volar 18 de inteligencia Solamente No está tan caro Yo creo que nos vamos a cambiar El conjunto Todo es mejor que eso Ahora esto Lleva a cuál Esta armadura Tengo carga media Esto es para un poquito De inmunidad Esto es para tener Mayor cantidad Lo importante Cuando se ponga una armadura Es que giren bien Mientras giren bien Lo demás no importa Vamos a ver por la orilla Uy hay algo por aquí Está muy oculto Lo único que ocultan Esto es como de sangre No los voy a matar Esto es un superbeo del tiempo Vamos a ver Aquí tenemos otro señor De estos Con su báculo Vamos a ver Como son dos señor Más hongos Más hongos Hay una trampa A ver 54 almas Es muy poquito Yo simplemente las mato Porque acá Es donde llegas A soltar una de las Creo que son abritas Para hacer este Pirote Un poco como Pollo sin cabeza Siendo sincero Un mosquito Uy a ver Meh No estamos Creo que esta zona La conozco Definitivamente La conozco Definitivamente Una pinta de mal Ok Ok Eso casi me mata Polito linterna Que no veo nada Estos son luciérnagas A ver Por acá no hay nada Una puerta secreta Algo No No Ok Cambio de planes Vamos de aquí Uy Uy Ah ya sé que son Son estas Pedritas Que se inmolan Bueno Se explotan Solitas No las vamos a atacar Pero Es la del trompo Es lo que les digo Que se matan Solas Va a llegar Un punto Donde se cansa Están almas ¿No? Bueno Si de estas Pedritas Vamos a seguir Me gusta siempre El corre Toda la orilla Ahí en esta Camaria Uy Oye ¿De dónde viene? Siguen el caminito Dorado Ah perfecto Yo no la mate Gracias 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 Bichito La envenenó Dice Armamento De Veneno Nada mal Esto que es Un hechizo Ojalá sea un milagro Porque yo me estoy Enfocando hacia los milagros Si es un milagro Perfecto Nos pide Diez Este si lo puedo llevar Nada mal Me encanta El armamento De la mano derecha Con veneno Muy muy bien Simplemente tienen que matar Este pequeño espíritu Venga Aquí ya no le pueden decir nada Se encuentra Justamente aquí Encantamiento de veneno Para la arma derecha Simplemente llegando La zona de gracia Más cercana Es esta Bueno está complica A ver A ver si vamos a seguir ¿Cuántos traigo? Traigo 22 Necesito 30 Para poder Este Quiero ver si les puede hacer Un ataque superior O algo así Pero anda Toda la orilla Toda la orilla Parece una calavera Eso ¿no? Todo el de cristal De ese Seya Seya O sea Seya El que yo conozco El de los caballeros ¿Eso es zodíaco? Seya A ver Si no me equivoco Este es donde viajamos ¿No? Si Este es el Que nos utilizaron El teletransporte Creo que ya tocó el nivel Para andar por la zona Vamos a ver Como nos va Me acuerdo que aquí Hay tijerillas ¿No? Hay tijerillas Y en su momento Nos dieron la vida imposible Si Quiero tocar la estaca No La estaca No Quien sabe como murió El chico de ahí Ven para acá Nada más de uno en uno Me gustaría probar Los parries Ahí lo vi Perfecto Me falla un poquito Todavía A ver Lo tengo Ya no me sentado daño Como antes Tan siquiera ¿Se acuerdan que antes Me... Bueno Me descansaba en la alma Con un Solo golpe Ahora como Los cuatro Pero pues ahí Andamos Nada más Le escopo a ese bicho Y ya se mueve ¿No? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está? A ver, lo encontramos en esta zona. La verdad es que ni siquiera la explore en su momento, me dio un terror morir. Uy, ¿verás cuántas me avaricia? Ok, aquí hay otra tijerilla de estas, ¿no? Porque ya me cagó. Aquí hizo disparo. Vamos a ver, por atrás no hay nada oculto. Estas piedras de herrería, ¿qué son las normales? Ah, vale, ya vi la tijerilla extraña. Alma. Alteracom. Una que me da el ataque. Y me dan. Ay, me molesta cómo thumb iba de este ataque. Y la gallega no son las vainas... Pero es como me enojaba que pamearas ese ataque Un montón de piedra cuesta un poquito más darles un ataque que los... ¿Cómo se llama? Tiene que los mueva, o sea que los desajuste es una zona de confort A ver, vamos a ver que hay acá atrás A ver, aquí luego se ve que se puede acceder, a mí no me mientes A ver, ahí ya no me alcanza, ¿no? A ver lo que haga un poquito de tiempo para que suba mientras agarra los materiales Y esta tijerilla me regaló algo Perfecto A ver, curate porque estoy jugando mucho al vivo Siento que no vamos tan mal, eh Ok, a ver que hay acá arriba Ay, me nega el tijerilla A ver, agarra todo esto A ver, agarra todo esto Ay, esto es para no sé qué vida A ver, estoy viendo que hay un camino acá No sé cómo acceder, será saltando Parkour Y no me salió la primera La peor de todo esto es que creo que tengo que dar toda la vuelta para poder agarrar ese objeto otra vez Ah, y bueno Wow Un enemigo fuerte Un enemigo fuerte Voy a cerrar por el ataque de Cristo de atrás Venga Podría tratar de practicar los parries con él, pero... La verdad que no me llama la atención en lo absoluto Señor, este dolor de cabeza que me regala Más cristales A lo que estoy pensando Ahora esta zona nos va a servir muy bien No me lo creo, es muy pesado el talismán What the fuck No hay camino oculto, gracias por decirlo No hay camino oculto, gracias por decirlo Estoy preocupado porque no tengo viables Me caigo otra vez, me encanta Me caigo otra vez Pero ya estoy preocupado porque no tengo vida eh No te muevas. No sé por tu que se vaya atorado eh, pero... No, la primera. Todo por un cristal feo. Bueno, no fue la primera chicos, fue como la novena vez que lo intenté, se pudo saltar. Las cosas más sencillas se me complican. Ahora sí. Vamos a empezar aquí con calma, esperando encontrarnos ninguna clase de bicho que nos quiera destrozar el alma. A ver, no esperate antes de subir. Vamos a ver que hay del lado izquierdo. Y aquí abajito, ¿qué tenemos? En el cofre tendríamos desintegrador de rocas. Esto que se supone que es un hechizo. Parece más una ceniza de guerra. Dice, clava el báculo en el suelo para emitir una onda sísmica enorme. Veintiuno de inteligencia. No me estaba mal eh. Les dejo la ubicación de simplemente entrando a esta caverna. Mapa en global. No me encontré justamente aquí arribita. A ver. Si me sale bien, voy a recuperar toda mi vida eh. Si me sale mal, voy a palmar. No digo que quiero recuperar vida. Ah, que no me la puse, si es cierto. Yo estaba pensando que me había puesto la runa que quería. Esa runa roja que me quería equipar, sirve para recuperar la vida. Venga. Si me caen enemigos, por favor. Ok, tijerillas. A ver. No tengo nada para recuperar la vida. No, no, quiero solamente curar mis PC. No. A ver si me cura por completo eh. Aunque me cura por completo siento que si puedo acabar con ellos. Si me curó por completo eh. Cuando sugeres consiguen rakas. Que suave. A ver. No me cuesta 10 de centavilla de equipo. Seríes Yee. Seguip lípido, dale con esc Fake. De nuevo. Uno t base a. Cuatro centimeters. A ver. Oiga, ahora es una zona de gracia cerca. ¿Cómo crees que voy a hacer una corredera hasta acá? Y sí, es zona de voz. ¿Cuántas almas traigo? A ver. Era justamente lo que quería, que no se activara uno. Voy a ir para acá. No me lo creo. A ver, vamos a arriesgarnos. La vida son riesgos, sinceramente. Es que no quiero gastar otra piedrita de esas. O, ¿saben qué? Utilizamos arco. La verdad es que no sé. Pensé que me moría. Pensé que me moría. ¿Es súper sencillo? No, no me mataste en absoluto. A ver. ¿Qué guardan para mí? Talismán de lieso de fiel. ¿Y este para qué me sirve? A ver. Talismán, talismán, talismán. Dice, aumenta la potencia de los encantamientos. Un talismán ideal para los magos. Les muestro la ubicación. Yo sinceramente no lo voy a llevar. Porque dice encantamientos. Entran justamente por esta caverna. Un túnel de cristal. De celia. Y justamente aquí. No está complicado, ¿eh? Ahora sí. Yo creo que voy a ir justamente hacia abajo. Tarde. ¿Qué clase de bicho será? Ah, perfecto. No importa eres. No importa eres. ¿Vamos a ir para acá? Estamos bien, ¿no? Ok, ya arroja pocas también. No, 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 no. No puedo hacerme nada. Me encanta caminar rocas en la cara, eh. ¿Cuál es el problema realmente cuando estoy atacando a un asismo, eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora me puedo desviarles, eh. No, no, no. No, no, no. y me da y me da otra vez voy a morir obviamente pero no que nada la invocación que utilizamos no es como mal y me da con calma ahora te vas a ver lo que es bueno vamos a hablar es como me estresa de que estés de piedra no es como me estresa 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 de piedra Y perfecto Nos dio esto 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 Y Rodamiento de Campana de minero Ok, eso no se para que sea Pues nada mal ¿Cuántas almas nos dio? Nos dio 7000 Nos dio bien poquitas almas Y acá andamos 2-2 Vamos a agarrar nuestras almas Que no tengo nada Creo que son 0 Pues nada mal chicos Yo creo que lo voy a dejar justamente aquí el día de hoy Avanzamos bastante por el pantano Ahora sí que esta zona ya la tenemos Me gustaría ahora sí Explorar Vamos a aparecer acá Me falta explorar el castillo Me falta explorar el pantano Este castillo también Y esta zona que seguramente va a haber algo importante por aquí Pues nada mal Les quiero recordar que en la descripción del video van a estar en las redes sociales Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables Y en las canales de Discord Gracias por ver el video